El día de hoy no deberíamos estar aquí, el día de hoy deberíamos estar con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, en espacios muy distintos. Como medida de compensación frente al proceso de justicia del feminicidio de Lesby Berlín Rivera Osorio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la Procuraduría General de Justicia la realización de un acto de compensación, noción que tomó la forma de un memorial a cargo del artista Cerrucha. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos está convencida que el memorial del que hoy atestiguamos su inauguración, además de tener un efecto de satisfacción para Araceli Osorio y su familia, se erige como una garantía de no repetición, pues contribuye a despertar la conciencia social e institucional sobre la magnitud y consecuencias del feminicidio en la Ciudad de México. El efecto que queremos que se logre a través de piezas como esta es justo que haya una trascendencia, para que estas violencias institucionales, sobre todo, cesen, que estas violencias institucionales queden en el pasado, que un día no haya necesidad de un memorial contra los feminicidios, que un día no haya que enaltecer la memoria de alguien como Lesbi, como Mariana, como Abigail, como Jan, como Campira, a quienes en un primer momento se les criminalizó. El memorial es resultado de un esfuerzo iniciado con un llamado a mujeres, artistas y colectivas para nombrar, recordar y honrar a las víctimas y para registrar, visibilizar y denunciar las violencias contra las mujeres en la ciudad. El proyecto en sus inicios, como mencionaba Lorena, busca crear esta memoria, ir recolectando esta memoria, ir resignificando la memoria de todas las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, tiene varias maneras de ser vivenciado este memorial. Buscábamos en un inicio que las víctimas y familiares de las víctimas tuvieran una voz que se pudiera expandir más allá. Entonces, este memorial lo que hace es ser una plataforma que va acogiendo todas estas voces y las va replicando. Yo quiero vivir y quiero hablar de vida y no de muerte en este día y todos los días. Y las quiero y me quiero viva. Como vivas están en nuestras memorias ellas, las que nos alimentan de amor y de rabia para seguir exigiendo ni una menos, ni una más. Vivas las llevaron, vivas las queremos aquí y ahora. Porque vivas nos queremos, vivas nos queremos, vivas nos queremos. Vivas las llevaron, vivas nos queremos.